Música Empecé ejerciendo mi profesión de piloto Y luego haciendo acciones gerenciales a partir de los años 80 Y actualmente hace 15 años ejerciendo la presidencia del grupo La empresa nace en aquella época, en los años 60 Por una demanda que requiere la agricultura española Porque era una agricultura productiva Donde el avión era un medio muy adecuado para fertilizar los campos Y tratarle de las plagas que le podrían atacar Y en los años 84 iniciamos con aviones La actividad de extinción de incendios con medios aéreos Seguimos creciendo y iniciamos la actividad también con helicópteros En los años 90 iniciamos la actividad de formación Una división que nos crea mucha satisfacción Concretamente en el 2005 Dado que tenemos que cubrir la carencia de trabajo en los inviernos europeos En los inviernos de España Decidimos posicionarnos en Chile Parece que venía a cuento el premio ALAS A alguien que vive de las ALAS de sus actividades Parece que era una premonición Lo ganamos en una convocatoria que extendase Y de lo que estamos agradecidos La dosis que se le aplica es de entusiasmo Acaba siendo un hobby trabajar